Es un nuevo récord mundial. Kendra Harrison, una estadounidense de 23 años, no logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero triunfó en la Liga de Diamante. 12 segundos, 20 fue lo que necesitó para recorrer los 100 metros con vallas y batir por una centésima de segundo el récord marcado hace 28 años. Fue una de las mejores noches de mi vida. Estoy muy contenta y le doy gracias a Dios. Volver a triunfar después de haber corrido demasiado despacio era mi propósito. Lo conseguí y estoy muy contenta. También Usain Bolt celebra una victoria. Ganó los 200 metros con 19,89 segundos. El francés Renaud Lavelleni, plusmarquista mundial de salto de valla, logró con 5 metros 96 la mejor marca del año.